No, yo creo que las previsiones no funcionan. Lo digo como pregunta, ¿eh? Yo soy una mujer rebelde. O sea, a mí me decís que no. Y lo vas a hacer. Y el adolescente más. ¿Y el lo que me dice que no? ¿Entendés? ¿Quién sos vos para decirme que no? Bueno, el adolescente o el joven más todavía. Porque vos por ahí lo podés pensar. Pero el adolescente o el joven... Pero yo soy así de que nací. Entonces, imagínate cómo voy a criar a mi hija con un no. Yo a mi hija no la crío con el no. ¿Pero qué le decías para que no llegue a consumir? A los tres años Muriel ya conocía el dolor de... ¿Qué le decías a Muriel? Perdón, a los tres años, Ronen, Muriel ya conocía el olor de lo que era el porro. Ella vio, en todas partes, vio lo que era la cocaína, los ravioles, todo eso lo vio. Y porque, ¿sabés qué? Yo a Muriel la llevo a lugares en donde ella prefiero que esté conmigo y lo prenda todo al lado mío. Y no se la digan como una tontita. Y mira, está advertida, Muriel. Igual es un caso individual. Yo la enseño desde la experiencia. Pero yo nunca vi, no me parezco una tontita. No pienso que sea una tontita, pero nunca vi droga. Pero son decisiones. ¿No? ¿Nunca viste? No. Bueno, yo la verdad es que sí desde los tres años. Bueno. Por eso cada caso es igual. Pero acaso las experiencias personales. Acá no se puede generar y no se puede acusar a un padre que se le está muriendo un hijo de no haberle hablado. Me parece terrible. Me parece que cada caso es... Me parece terrible. Quizás, como yo tengo esa experiencia de vida, Paula, como yo a los 13 años vi, y también elegí no consumir porque tengo una naturaleza adictiva, entonces no voy a permitir que algo me domine a mí, sino yo voy a dominar algo. ¿No voy a dominar algo? No voy a eliminar algo. ¿Puedo superar algo?